Previamente entré a la entrevista con la abogada Dina Farinango. Dina Farinango, queremos agradecer a Oromar Televisión por el reportaje que tuvimos en nuestras pantallas hace un momento. Continuamos con Dina Farinango, asambleísta de Pachacútic. Bienvenida, muy buenos días. Alberto Franco, la salud es de UCSG Noticias en Guayaquil. Un gusto, buenos días a ti Alberto. ¿Por qué la postura de Pachacútic es decirle que no a la consulta popular? Si hay temas como por ejemplo la extradición que podrían beneficiar la actividad, la acción de la justicia nacional. Quiero saludar a todo el pueblo ecuatoriano, en especial a la provincia de Guayas. La consulta popular, nosotros tenemos una postura y lo vamos a respetar desde la CONAIE, que somos nosotros filiales como organización, como parte de la CONAIE. Hay una decisión de manera colectiva en rechazar la consulta popular porque no va a solucionar algunos problemas que en realidad está atravesando nuestro país. Falta de desempleo, falta de oportunidades para los ecuatorianos y ecuatorianas. El tema de igual manera jóvenes que no han podido ingresar a las universidades, falta de medicamentos, la inseguridad que la Asamblea Nacional ha tramitado varios proyectos de ley que han sido en este caso debatidos y también acogidos por parte del gobierno nacional, pero no ha habido la ejecutabilidad y sobre todo vemos que hay una irresponsabilidad por parte del gobierno nacional en no inyectar los recursos que necesita para poder tener la seguridad y para poder caminar tranquilamente. Entonces, lo que pretende la consulta popular es una consulta, digamos, es una cortina de humos para poder evadir las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. Usted hizo mención al tema de la extradición. Es muy necesario esta pregunta. Hemos tenido varias experiencias con otros países, como ha sido Colombia, ha sido México. Desde 1990 hasta 2020 se ha tenido 2.300 aproximadamente extraditados, pero vemos que han sido países más inseguros hasta el día de hoy. Por eso es que nosotros vemos que la inversión que hace de los 18 millones de dólares en la consulta popular no va a solucionar el tema de la inseguridad y las faltas de oportunidades que tiene el ecuatoriano. ¿Ustedes piensan que se debería haber hecho la consulta, pero con otra temática, con otras preguntas, o quizás no se incluyeron las que ustedes dicen o las que ustedes creen que deberían de ser incluidas? El tema de la consulta popular, las preguntas se lo puede hacer a través de reformas en la Asamblea Nacional y ya se lo está tramitando. El tema mismo de lo que usted hace mención de la extradición sobre varias personas que han cometido estos delitos, nosotros hemos debatido el día martes en la Asamblea Nacional. Esperemos que el gobierno nacional no pueda vetarle a esta ley. Entonces, estamos trabajando. Lo que consideramos de las ocho preguntas de la consulta popular, como he reiterado, no va a solucionar las necesidades urgentes que tiene el pueblo ecuatoriano. Lo que hace mención es, quizás tal vez hay que analizarlo muy bien. En las ocho preguntas lo que él quiere es concentrar y tener todo el control de la designación de las autoridades de control, de las 77 autoridades de control. Eso es lo que pretende hacer el gobierno nacional con esta consulta. Por ejemplo, Guillermo Lazo mencionaba en el tema de las consultas populares que venía en campañas electorales desde el 2017, en esta ocasión que es presidente, mencionaba en el 2017 que tiene que eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, como está en el poder, cambia de discurso. Lo que quiere es cambiar, reformar a través de una consulta el tema de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Ahí tiene el control. Cuestionaba ser el tema del hiperpresidencialismo de la Constitución del 2008. Ahora él quiere ser el hiperpresidencialismo en controlar las autoridades. Eso es el debate que hay. Precisamente sobre el tema de la designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana lo conforman siete ciudadanos, siete personas. Pero si se le da la atribución a la Asamblea, ¿no cree usted que va a haber mayor debate entre 100, 110, 115 asambleístas que postulen, que presenten o que investiguen a los posibles funcionarios? Pero recordarle que ahí está otra trampa dentro de la consulta popular. Lo que quiere hacer el gobierno nacional es reformar el tema de las funciones de la designación de autoridades a través de concurso méritos de oposición. Entonces, ¿quién van a designar? Igual manera va a ser por parte del gobierno nacional. Entonces, no va a haber la autonomía que necesitamos dentro de nuestro país o dentro de las instituciones. Pero, abogada, en este momento ya los candidatos entre los cuales debate el Consejo de Participación Ciudadana son igualmente designados de ternas que mandan el presidente o que manda la corte o que manda la fiscalía. Igual, son de ternas que mandan los diferentes organismos. Y por ese lado mismo va el tema de la reforma a la designación de autoridades por parte del Consejo de Participación Ciudadana. En realidad, lo que, como he mencionado, lo que pretende con esta consulta de las ocho preguntas es el tema de reformar las funciones y entregar, en este caso, las funciones para que pueda designar a la Asamblea Nacional. Claro que es en vía ternas, pero aquí va a tener la potestad por parte del gobierno nacional de poder controlar a las 77 autoridades que van a designar. Y no habría, como yo reitero, no va a haber el tema de autonomía, no va a haber esa capacidad para que pueda responder a aquellas necesidades de varias instituciones que necesitamos por el tema mismo de la justicia. Que hoy nos vemos enrolados, quizá tal vez no hay la seguridad jurídica para poder creer en la justicia. ¿Qué leyes promoverá Pachacútic para el año 2023? Nosotros estamos promoviendo varios aspectos positivos, conjuntamente con la CONAI y las organizaciones, el tema de enfocarnos, de dar oportunidades a los ecuatorianos. En materia de seguridad, como yo he mencionado, hemos venido trabajando, pero por falta de, en este caso, de compromiso con los ecuatorianos, no se ha ejecutado lo que Pachacútic vamos a presentar. Es el tema de reformas a la ley de seguridad social, que también es otro aspecto muy importante que nosotros estamos trabajando y velando los intereses de los asegurados que presenté ya mi persona en esta semana. Lo que va a dar mayor, en este caso, tener el consejo directivo, que exista mayor participación de los sectores sociales. El tema de la ley de recursos hídricos, que ya se viene en marzo, que igual manera se vetó por parte de la Corte Constitucional, ha sido una construcción durante un año. Y en materia de empleo, de igual manera que estamos trabajando. La ley de juventud, de igual manera que fui ponente a mi persona, se ha venido trabajando y se va a ir profundizando para que existan oportunidades para los jóvenes, porque hay limitantes que piden experiencia laboral de dos años, de tres años, cuando los jóvenes recién salen de las universidades. Necesitamos insertar a jóvenes en el tema laboral para que existan esas oportunidades. Esos son los proyectos de ley que nosotros estamos planificando para seguir trabajando en el tema también del bienestar animal. Se ha estado trabajando con diferentes actores, participación de expertos, sociedad civil. Pachacuti ha planteado candidatos a alcaldías, a prefecturas, a consejos provinciales, a consejeros, a concejales, etc. ¿Cómo piensan ustedes que van a tener resultados? ¿Creen que sus resultados van a ser tan buenos como hace dos años, debido al arranque que tuvieron con el impulso de Yacu Pérez? En estas elecciones, de manera colectiva, se ha realizado, como siempre, nosotros nos caracterizamos dentro del movimiento Pachacuti, y no solo en una provincia, sino a nivel nacional, de acuerdo a las primarias. Creemos que vamos a tener resultados positivos. Se ha estado realizando ese seguimiento a nivel nacional. Esperemos tener representantes de prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales, concejales rurales y urbanos. Le agradecemos mucho, abogada Farinango, por habernos acompañado en este momento. Que tenga usted un muy buen día. Gracias, un excelente día.